En más información, varias de las personas que resultaron heridas ayer en este accidente de tránsito en la ruta al Atlántico ya fueron dadas de alta en el Hospital General San Juan de Dios. Ayer un autobús Pullman cayó en un barranco mientras se dirigía por la ruta al Atlántico cuando retornaba de Puerto Barrios, perdiendo el control de los frenos en el progreso. 40 pasajeros resultaron heridos en el percance. El director del Hospital General San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda, indicó que 18 pacientes fueron trasladados a la emergencia de este nosocomio por los cuerpos de socorro y se encuentran estables. A excepción del piloto Sebastián Jó, de 34 años, quien presenta fractura de cráneo y aún no recupera la conciencia, por lo que su estado es delicado. Y Glendy Pérez, de 22 años, quien presenta fracturas en su cuerpo, por lo que podrían ser dados de alta en las próximas 48 horas. Entre los heridos, fueron atendidos tres menores de edad que fueron remitidos al área de pediatría. Según el director del hospital, casi todos los pasajeros heridos ya han sido dados de alta. Solo cuatro de ellos deberán permanecer en observación por el grado de lesiones sufridas en el percance. La Dirección General de Transportes también indicaron que el vehículo cuenta con papelería en orden y su respectivo seguro a terceros. La Dirección General de Transportes La Dirección General de Transportes La Dirección General de Transportes La Dirección General de Transportes